Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a traer la reseña de este perfume, que es el Farahway Esplendoria de Avon. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ok, el perfume viene así. Venía con un plastiquito, pero ya se lo quité. Y pues bueno, esta es la botellita. La verdad es que está muy muy bonita. Este perfume lo estuve utilizando en estos días para ver cuánto me duraba. Y así. Es de 50 mililitros y el precio aproximado es de 250 más o menos. Puede costar pues menos o más, pero ese es el precio que está más o menos ahorita. Y pues dice que los acordes principales es floral blanco, avainillado, frutado. Es dulce y es atalcado. Y pues bueno, esta es. Es una fragancia de la familia olfativa de ámbar con vainilla. Y esta se lanzó en 2022 y fue creada por Nelly, Nicolás y Julian. Y pues bueno, sus notas de salida es out blanco. Su corazón es gardenia y ciruela y como base tiene vainilla. Y pues bueno. Yo sí le siento bastante el aroma como a vainilla. Este a mí me duró más o menos unas 5 horas. Más o menos, sí. Fue lo que me duró el perfume. Y pues bueno, creo que sí se le siente bastante el aroma como a ciruela y a vainilla. Este perfume se me hace más como para usarlo de noche. Creo que me da como esas vibras de usarlo de noche. Y huele, huele muy muy rico, la verdad. Sí, huele bastante bien. Sí. A mi parecer, creo que sí huele un poquito distinto a los demás de la misma línea. Tengo unas muestritas donde vienen todos los de la línea. Y sí se me hace que huele pues distinto. O sea, se siente como que huele igual al clásico, pero sí tiene algo de diferencia. Yo creo que el clásico no lo compraría. No se me hace como que sea de mis gustos. Y los demás sí se me... Como que sí... Como que sí me darían ganas de probarlos. Pero el clásico, la verdad, no creo que es bastante fuerte. Y creo que es en específico si no lo sabes utilizar. O sea, pues no te va a ir bien. Pero este sí creo que... Que sí le puede llegar a gustar a muchas personas. Yo le calculo como que a partir de los 20 años, la verdad. Obviamente pues no, los perfumes no tienen como una edad en específico. Pero yo creo que a personas más juveniles sería un poquito complicado que les llegue a gustar. Pero yo más o menos eso le calculo. Y pues se ve bastante bonita la botella. Ok, y pues bueno, si les gustó este video no se les olvide de darle like y suscribirse a mi canal. Estaré subiendo más reseñas de perfumes. De perfumes, quiero estar probando pues distintos. He probado algunos, pero creo que aún no he encontrado el indicado. Entonces voy a seguir probando más perfumes. Voy a estar subiendo obviamente más reseñas de perfumes. Voy a mostrarles más de esta línea. Y de otras líneas para que, por si están interesados, los voy a estar subiendo. Y pues bueno, muchas gracias. Chau. Chau.